¡Que pasa maquinaaa! Estamos con el soltiche Que ha salido nuevo hoy, lo estrenamos Lo estrenamos en Epic Games Gratis, hoy gratis Y luego ya nos llega a gustar Creo que son treinta y pico pa' dos O cuarenta pa' dos Y nada, lo vamos a probar aquí un poquito A ver si está guapo y seguimos Cuando hacemos un gameplay Tiene CSR Va, 1.0 No me interesa Vamos a poner el TLS Que es lo que más interesa en este juego Lo vamos a poner a 60 FPS Voy a bajar el volumen que se me escucha demasiado aquí Y esas cositas Si queréis ver más juegos os suscribís Me comentáis Y nada, vamos a probar el jueguito Solo el prólogo El principio Que nos enseña a jugar un poquito A ver cómo se juega esto Si merece la pena ¿Dónde está el mando? Ah, vale, se puede jugar con mando Se puede jugar con mando Si no no juego Ya te lo digo yo que no juego Vamos a ver si se escucha bien el micro Porque tengo problemas técnicos No ha venido el micro Este soy yo Bueno, va, vamos a empezar A ver, a ver Armas 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 Fip, pam, pum Satalt Attackers Tuku, 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 tuku Y... Tuku, tuku Vale, pues... Lo menos Al principio El mundo Siempre Estuvo subjugado Sob Luego Corre Co Co un formador y un juez los tres fueron la spawn de caos y últimamente se prevale el caos podría ser banizado, pero no podría ser destruido así que los guardadores se desarrollaron con su propia esencia y se guardaron el mundo ahora era seguro pero también era limpio y no significado así que los guardadores llegaron a la valla se abrieron el poder de caos y le dieron forma y propósito crearon la vida y la vida era la creación más perfecta pero toda la vida podrían escuchar el call de fuera de la valla así que ocurrió que junto con la vida la muerte también vino al mundo el ciclo de caos la muerte de caos la muerte de caos ¡Suscríbete al canal! 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 Yo estoy roto pegando los botones, y es una cinemática. No veis que está bien, que se está cayendo. A ver, el transforma sube a correr. Se cae de la cámara. ¿Ya? ¡Soutish! Pues ya está, ahora sí. ¿Sí, no? ¡Madre mía! Que una pinta que tiene, ¿no? A mí me ha gustado, a mí me ha gustado. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Porque ha sido el pelo, el comento, y a mí me ha gustado. O sea, que me lo voy a preparar, y vamos a echar unas partiditas buenas. Y nada, y ya sabéis, si no os he suscrito, os suscribís, me lo comentáis, y si os gusta el juego, o no os gusta, o qué. Pero a mí sí que me ha gustado, así que... Lo dejamos por aquí. Vamos a ver si hay la siguiente cinemática, y así lo dejamos en el siguiente... En el empezar, en la primera misión. A ver si nos explican algo, porque de momento... Vale, a ver... Un día antes. Ah, un día antes. Esto pasa en un día. ¡No, un día antes! ¡No! No, no! No, no! ¡No, no! Yo sé que esc polarization hacia antes All the lost souls The Order set a small tear Not that the world's veil ripped apart Look, there, above the cathedral Ildeth One of the three capitals The seat of the torchbearer Once the light of the kingdom Now it burns I can't do this It's too much I can't even imagine why the others I'm here with the other chimeras I'm not ready We are not ready To them, we are just vire and loot The outcasts I say this is our chance to prove ourselves We can't waste it Anyway, we're late Can you sense the others? The echo of the dead is just too strong It fills my senses Loot, you need to focus Forgive me I will do better Whatever ripped open the veil must be powerful Let's look for our observer He should be able to tell us more what transpired here Then you best find him quickly Well, we'll see how this mission is called And here we are And here we are And here we are Look at this That's a fantastic Darsenal Barrio del Muelle Well, we're going to stay here Hasta la próxima Y nada Un saludito Y hasta luego Ya Suscríbete Suscríbete Y nada Y nada Y nada Y nada Y nada Y nada